El ojo del huracán Florence se encuentra en Wilmington, Carolina del Norte, donde nos encontramos en este momento con vientos, según el informe del Centro Nacional de Huracanes, con vientos de más de 350 kilómetros por hora. En el lugar donde nos encontramos, específicamente en Wilmington, el servicio eléctrico en el hotel donde estamos confedándonos desde aproximadamente las 3 de la mañana y según las situaciones hechas con anterioridad, más de 3 millones de personas perderían el servicio eléctrico en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Este huracán llegó con categoría número 1 y hemos podido ver como la mayoría de toda esta área se encuentra, incluso el área que está detrás del lugar donde nos encontramos ahora, comienza a inundarse, así como en otros lugares de Carolina del Norte y Carolina del Sur se han reportado ya fuertes inundaciones, así como fuertes vientos y las lluvias. Las autoridades se encuentran de cualquier manera monitoreando el pato de este huracán por la costa este de Estados Unidos, recorremos, ya está sobre esta área de Carolina del Norte. Además, los rescatistas acuáticos ya han sido enviados en varias partes de los condados de Carolina del Norte, al mismo tiempo que el condado de San Juan, que es el lugar donde nos encontramos, seguimos monitoreando desde el centro de la policía que está localizado, algunos minutos del lugar donde nos encontramos. También, después de que los vientos superan los 100 kilómetros por hora, ni los bomberos ni la policía, así lo decían y lo recalcaban las autoridades, podrán hacer labores de rescate y ya los vientos, según este último informe, superan los 150 kilómetros por hora. Desde Wilmington, Carolina del Norte, soy Jorge Agobian de La Voz de América. Gracias por ver el video.